Hay milonga de amor, hay temblor de gosán Dame un juro para vos Argentina, Buenos Aires Hay milonga de amor, hay temblor de gosán Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Buenay Hay milonga de amor Dame un juro para vos Argentina Buenos Aires Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video